Oración personal para el día. Gracias por este nuevo día, por la oportunidad de empezarlo con un corazón limpio y una mente clara. Agradezco todas las bendiciones que ya están en mi vida, por mis seres queridos, por mi salud y por la oportunidad de crecer y aprender. Te pido fuerza y sabiduría para enfrentar todos los desafíos con confianza y calma. Guíame hacia un camino que me brinde alegría y satisfacción y ayúdame a encontrar gozo en las cosas simples. Agradezco por mis animales y la alegría que me brindan. Ayúdame a cuidarlos con amor y responsabilidad, encontrando equilibrio entre mis responsabilidades y mi bienestar. Recuerdo y agradezco a aquellos que ya se han ido por su presencia en mi vida y por las lecciones que dejaron. Que su memoria permanezca en mi corazón e inspire mis acciones hacia el bien. Dame paciencia y comprensión en mis interacciones con los demás y ayúdame a recordar que cada acción, por pequeña que sea, tiene su importancia. Que este día esté lleno de positividad, productividad y gratitud por todo lo que tengo. Con amor y agradecimiento, tu nombre. Gracias. 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 Gracias.